La actividad del vivero Pablo Gutenlorenz de la Villa Balnearia de Pehuenco continúa creciendo con su invernadero, con la cantidad de especies que realmente van aumentando cada día más y la gente puede acceder a este lugar vivo con naturaleza propia que deleita no solamente a las personas que concurren en la Villa Balnearia o que viven allí sino también a todos los puntaltenses. Cristian Sebeca, propietario del lugar, nos menciona cómo se sigue trabajando, cuántas especies se van a incorporar y cuál es su labor para Punta Alta en lo que se refiere al equipamiento para diversas plazas. Tal cual, la gente durante todo el año nos está visitando en forma permanente así que es una alegría muy grande. Con respecto a los horarios, en este momento estamos haciendo de lunes a domingo a la mañana de 10 a 13 y a la tarde de lunes a sábado de 16 a 19 horas. Bueno, mucha gente visita el vivero. ¿Cuáles son las especies, las plantas que más se elige? ¿Cuáles son las que se llevan a la casa? Porque vemos que hay una variedad ínfima realmente. Sí, este año hemos hecho mucho hincapié en aumentar la variedad por ahí de especies. Cantidad también hay, pero bueno, generalmente lo que más se lleva al público es arbustos para cerco, algunas especies arbóreas como para vereda y también en menor medida algunas plantines aromáticos o algo de la huerta. Bueno, vemos que hay como dos viveros dentro del mismo vivero, dos secciones. Tal cual, esta es la última adquisición en este momento, lo que tenemos en la espalda mía, que es el invernadero hecho, digamos, con el subsidio que recibimos del Ministerio a través de la gestión del señor Intendente. Es una alegría muy grande porque esto nos permite, en cierta forma, sectorizar la producción y abarcar acá todo lo que es plantines para llevar a cabo el acopio y, bueno, poder tener para el año que viene los ejemplares que estamos seleccionando en este momento acá. Bueno, ¿van a llegar nuevos ejemplares para el verano, para esta temporada? En este momento tenemos aproximadamente 5.000, 6.000 ejemplares por sacar. La idea es trasplantarlos el mes que viene y probablemente para los primeros días de enero, febrero, estén a la venta. ¿Los precios, en cuanto a los costos, son más económicos que los que uno puede acceder en un vivero de la ciudad? Los precios son accesibles, son promoción, por lo general nosotros hacemos mucho hincapié en reproducir plantas que sean adaptables para la zona, a este clima, digamos, a este ambiente. Entonces hacemos más plantas rústicas, de bajo mantenimiento. Entonces, bueno, eso lleva también a que el precio sea accesible y la idea es tanto fortalecer los espacios verdes del distrito como así también la producción no se estanque y, bueno, se mueva, ¿no? Bueno, también, ¿hay alguna actividad programada ya para comenzar con la temporada estival? Bueno, tenemos varios emprendimientos que llevamos, digamos, de la mano que es el de, como te decía recién, fortalecer los espacios verdes del distrito. Ayer se hizo la plaza de Gotling, está previsto hacer un arreglo en la terminal. Se hizo también la plaza Belgrano y queda pendiente unos canteros más. El monte frutal sigue al pie de la letra, muy contentos también porque las plantas van creciendo y el proyecto con las hierbas aromáticas en conjunto con el INTA está respondiendo y, bueno, la verdad que es una satisfacción muy grande. ¿A qué otros lugares de Coronel Rosales se va a proveer? No, no, por el momento estamos con Coronel Rosales y, bueno, la gente, por suerte, la difusión, digamos, el encanto que ha cobrado este lugar ha llevado al boca a boca que, bueno, tenemos gente de Dorrego, de Montehermoso, de Valle Blanca que nos visita en forma permanente. También esto vale destacar que este vivero ha crecido, va a seguir creciendo y tiene una apertura importante hacia la comunidad y hacia la región. Tal cual, es la idea. Ojalá, mientras yo esté a cargo, nunca tengamos un techo, podamos seguir creciendo día a día. Hay nuevos emprendimientos para llevar a cabo, como es el día de mañana, la sala de extracción de dulces, ampliar un poquito más el tema de los olivos, tanto para nosotros como para la zona. Y, como así también, otra de las ideas que es fortalecer el año que viene, el marco educativo. Estamos con la escuela número 18 de Pogoncó, el Jardín Infante también nos visita periódicamente, el proyecto de las prácticas profesionalizantes con la Escuela de Roquecuaria de Bajondo. Digamos que hemos recibido muchas visitas de muchas escuelas y es por ahí también la intención que no sea un lugar de eventos, sino que sea un lugar donde puedan recordar información, donde sea un paseo turístico y, bueno, y también que nos sirva para, digamos, embellecer la ciudad. Bueno, también, ¿cuántas especies han salido de aquí del vivero para Punta Alta? Y en este momento no tengo registrado en la cabeza. Está todo anotadito, pero varias especies. Trabajamos en conjunto con el Departamento de Forestación y, bueno, han salido varios árboles para los distintos lugares del Coronel Rosales y la idea es seguir fortaleciéndolo. Trabajamos en conjunto con el Departamento de Forestación y, bueno, 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 el Departamento de Forestación ¡Gracias!